De Cuba y otras islas menores nos llegó un estilo a otros países latinoamericanos que le llamamos a caballo. Este patrón es muy utilizado hoy en día en lo que conocemos como el merengue dominicano pero también en otros estilos que le llaman caribeño. Un patrón básico de caballo sería así utilizando este slap o la galleta a tiempo cierto y combinamos con la tumbadora. Hacemos variaciones pero un patrón básico sería algo como... Esto hay que tocarlo con dirección clave Porque así no nos cruzamos Pum bum 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 bum. ¡Gracias! Un patrón básico en la música romántica del Gran Caribe es el bolero Hay muchas formas de tocar bolero en las tumbadoras pero les comparto algo muy básico 1, 2, 3 y... Vamos en compás de cuatro cuartos 1, 2, 3 y... ¡Gracias! Hay muchas formas de tocar boleros son El estilo cha-cha-cha típicamente lo tocaban las orquestas, las charangas con una tumbadora Hay un estilo conocido como oriza por ejemplo Tocaba mucho cortijo y su combo Por ejemplo Oye qué bonito me oriza 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 destino oriza oricha oriza uno puede jugar y hacer variaciones que es lo que pasa aquí 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 ah en la música afro cubana hay un estilo que le llaman ñañigo, abacua o seis octavos, seis por ocho estamos en compás de seis octavos y hay muchas formas de tocarlo con las tumbadoras por ejemplo algo muy sencillo sería como un dos y 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 estilo caribeño y 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